Hola amigos, después de 14 horas en tren desde Kazan hasta Samara, tu turguía rusa paesa por fin llegue a Samara. Samara es la sexta más grande ciudad de toda Rusia y aquí el 28 de junio va a jugar. ¿Quién? Colombia. Entonces me anunciaron que desde 24 hasta 28 de junio hay una ola grande de calor, hasta 35 grados muchachos. ¿Y quién dijo que en Rusia hace mucho frío? ¿Quién? La única explicación que tengo yo es que es por el partido de Rusia y Colombia. Así es, bienvenida a Samara, estamos al lado del río Volga y seguimos con Telemedellín.